En lo que va del año, el Inegi y diversas consultoras y entidades financieras han proyectado una retracción en el Producto Interno Bruto de México y, por lo tanto, de su economía. Esto, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, será un factor determinante para el mercado de lácteos, especialmente en la producción y el consumo de leche en México. Según lo estimado en los análisis del organismo estadounidense encabezado por Sony Perdue, la situación económica por la que atraviesa México, en combinación con las dificultades acentuadas por el COVID-19, derivarán en un menor poder adquisitivo entre la población. De acuerdo con estimaciones de la Federación Mexicana de Lechería, la situación se reflejará en el consumo de lácteos, rubro que podría caer hasta un 15%. Esto significa que a lo largo de este año, la ingesta de productos como la leche fluida presentaría un incremento limitado, mientras que otros como el queso y la mantequilla se contraerán. Las cifras proyectadas por el USDA impactarían directamente en la producción, que por su parte sí gozaría de un incremento para estos tres alimentos, aunque sería más notorio en el caso de la leche fresca. En 2020, México se mantendría como un país deficitario en cuanto a estas mercancías, pues tan solo en leche fluida se importa 30% del consumo nacional. En lo que a queso se refiere, las compras al extranjero se mantendrán estancadas debido al bajo consumo, mientras que las de mantequilla disminuirían, por ser un producto principalmente utilizado en el servicio alimentario, industria que vio sus actividades suspendidas por la contingencia sanitaria. La leche seguiría una tendencia similar, con importaciones ligeramente superiores a las registradas en 2019. Cifras de la Feme Leche reflejaron que en 2019, México fue el principal comprador internacional del lácteo estadounidense, situación que buscan revertir impulsando en la Cámara de Diputados una iniciativa para que se fije un impuesto especial sobre producción y servicios a estas importaciones para incentivar la adquisición del lácteo nacional por parte de las empresas. El Luzda indicó que la industria láctea mexicana es dependiente en gran parte de las importaciones de leche en polvo, principalmente desde Estados Unidos, la cual no se produce en grandes cantidades en nuestro país debido a la falta de infraestructura adecuada. Esto indicaría una tendencia alcista, tanto en el consumo como en las importaciones, esto pese a la desaceleración económica. Esto sería cierto tanto para la presentación sin grasa como para la entera, ambas usadas principalmente en el sector industrial. Sin embargo, pese a este escenario, a partir del mes de junio la producción de leche en nuestro país comenzó a incrementarse. Pero, si sumamos la situación económica nacional, parece darse un panorama en donde comenzará a haber algunos sobrantes de leche, por lo que desde la Femeleche se está buscando, junto con toda la cadena de producción, diferentes alternativas para colocar el producto y no permitir la desaparición de productores y la disminución de todas las economías que rodean al sector, al ser una de las cadenas más largas y con un alto multiplicador económico, con un valor estimado de 300 mil millones de pesos. La Femeleche La Femeleche La Femeleche La Femeleche La Femeleche